que pasa gandolfo bienvenidos un día más al paraíso retro bueno llegamos al capítulo 53 de reviews de mis juegos de megadrive bueno sabéis que juego es por el título del vídeo pero yo sigo como siempre con el misterio bueno pues esto es es un el juego que nos quiero presentar ahora es un subten up es el único subten up que tengo para para megadrive es un subten up muy especial muy bueno es un excelente para mí es el mejor subten up de megadrive y para mucha gente también es un juego que técnicamente es una maravilla es el último juego de la saga de una saga de matemartianos en megadrive después continuó en en 32 bits y hay uno para playstation 2 una entrega que sólo salió en japón pero lo que es en hasta 16 bits esto es el último que salió es un juego de tecno de tecno soft tecno soft que ya no existe tecno soft desgraciadamente porque porque eran muy buenos estos y evidentemente este no puede ser otro que este genial thunder force thunder force 4 aquí tenemos de thunder force en megadrive que hay tres juegos está el thunder force 2 bastante infravalorado en thunder force 3 que es que ya es muy querido y el más querido de todos que es este thunder force 4 aquí lo tenemos y lo tengo bien completito y además me gusta creo que está bastante bien cuidado voy a enseñaros el interior aquí tenemos el cartucho en el juego después tengo también el manual de instrucciones pero este ya está un poco más deteriorado incluso tiene que parece que tiene tiene como reparaciones aquí como una especie de fisos o sea el manual de instrucciones pero bueno está bien así tengo aquí me vino con este con este papelito también parece un truco algo así porque pone pista termina el juego después pulsa x estar en la pantalla opciones para escuchar melodías totalmente nuevas o sea que hay melodías escondidas que no suenan un menú con un menú con melodías escondidas me viene un truco aquí bueno eso está bien bueno vamos a guardar esto así vale ya está ahora el cartucho también para adentro bueno supongo que no hace falta que hable demasiado que del thunder force 4 porque este es un juego muy conocido tiene la pestañita además muy conocido gráficamente importante es muy famoso sobre todo por los gráficos que tiene que son excelentes la música que tiene también de la que os hablaré después en la sección oportuna aquí está el teléfono es un juego que no necesita presentación muchos lo consideran también el mejor shooting up de mega drive entre los que yo me incluyo pero bueno voy a intentar analizar un poco el juego ya sabéis que thunder force es una es una saga de juegos son cuatro en hasta hasta mega drive son cuatro el primero salió solo en qué ordenador que creo que tiene bastante mala fama el x68000 o uno de estos no sé en cuál de ellos no me acuerdo el primero es el primero es un juego enteramente con vista aérea y que dice que el control no es demasiado bueno que no es demasiado no es muy buen juego el segundo es el thunder force 2 que este salió un port un poco reducido de de porque también salió en ese mismo ordenador y salió un port después para mega drive que está un poco reducido en número de fases y cosas así es un que es un juego que alterna las las fases aéreas con con fases después ya laterales más del estilo del resto de la saga después tenemos el thunder force 3 que ya es enteramente lateral y un muy buen shooting up también es un buen matamarcianos con gráficos muy buenos y por último tenemos tiene también una el thunder force 3 tiene una versión extendida para recreativa y esa recreativa tiene después un port para super nintendo pero el thunder force 3 es mejor que el de super nintendo porque tiene algunos problemas jugables con muchas ralentizaciones y cosas así y por último tenemos este thunder force 4 que este es una pasada ya te digo bueno es un matamarcianos lateral en el que tenemos que ir destruyendo todos los enemigos que nos salgan al encuentro algunos enemigos sueltan power ups que aumentan nuestra potencia de disparo y todo esto y además podemos podemos alterar la velocidad de movimiento de nuestra nave espacial al principio del juego tenemos acceso a cuatro fases cuatro fases que podemos elegir en el orden que queramos y bueno es un matamarciano es bastante bastante típico pero de muy buena calidad tiene alguna ralentización cuando se cuando cuando hay mucho enemigo mucho mucha caña en pantalla pero tampoco son cosas demasiado importantes después vamos a tener enfrentamientos contra sus jefes y por supuesto al final de cada fase un enfrentamiento contra un jefe de fin de fase y esto es un matamarciano es bastante clásico pero con sus características también podemos conseguir navecitas que disparan junto a nosotros que creo que un máximo de dos que orbitan uno arriba y otro abajo de la nave de nuestra nave y después en fases avanzadas conseguimos un nuevo arma que es muy potente pero que solo la podemos tener cuando tenemos estos dos satélites que van junto a nuestra nave espacial y bueno vamos a pasar ahora con los apartados técnicos y todo esto hay que hablar primeramente de los gráficos gráficos que son alucinantes ya sólo en la primera fase que es esta de aquí esta pues hay un montón de planos de scroll al mismo tiempo hay mucha mucha caña en pantalla además es es un escenario muy amplia porque no nos limitamos simplemente a volar hacia adelante podemos ir hacia abajo bastante hacia arriba y hacia abajo muchísimo es un escenario muy amplio y eso es muy difícil después en los 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 jefes finales son enormes, hay mucho efecto de explosión, nuestra nave está muy bien diseñada, también los enemigos son muy variados y todos están muy bien, los efectos de explosiones, disparos, todo es un espectáculo visual, y los escenarios muy detallados, como dije, cargados de planos de scroll, y todo muy espectacular, musicalmente no se queda atrás, tiene unas melodías así como en plan heavy metal que sonan de maravilla, muy bien compuestas y con un sonido contundente y como debe ser, todo contundencia, todo con mucha fuerza, se nota que el que compuso las melodías sabe de música porque son auténticos temazos, sobre todo los más recordados son el de la introducción, que es un tema cortito, y no me acuerdo en qué fase tiene una melodía que se llama metal squad, que es fantástica esa, y los efectos de sonido son también muy potentes, muy variados, y todos de muy buena calidad, y después en la jugabilidad, pues es un matamarciano, es bastante típico, es un matamarciano es lateral de toda la vida, pero con sus propios elementos, nuestra nave se maneja muy bien, es muy fácil moverse por el espacio, además responde de maravilla al mando, todo muy rápidamente, se mueve también muy rápidamente nuestra nave, bueno, dependiendo de la velocidad que les cojamos, a veces es preciso bajar la velocidad, otras veces aumentarla, además los powerups tienen un poco de estrategia, porque según el arma que tengamos equipado, es más fácil destruir a un enemigo que con otra arma, y todo es así, hay que escoger a veces el arma a utilizar, y podemos tener equipadas dos armas, y podemos alterar el uso de una u otra, después tienen una extensión bastante buena para un matamarcianos, y un nivel de dificultad, como es habitual en este género, que es bastante elevado, y este es este genial Thunder Force 4, vamos a dejarlo ya aquí, ahí apartadito, y me voy a ir despidiendo ya, espero que os haya gustado este capítulo de reviews de mis juegos de Mega Drive, visitad, bueno, dadle a me gusta si ha sido así, comentad lo que opináis de este genial Thunder Force 4, no, por cierto, sale una compilación para Sega Saturn, que creo que eran el Thunder Force 3 y el 4, los dos juntos, y es un porto un poco mejorado, porque en esa versión las ralentizaciones no están presentes, bueno, eso, comentad lo que opináis, visitad mi blog Mundo Retro Gaming, y mi otro blog, Palabra de Isaac Lez, ya sabéis, ese lez es L-E-Z, que es mi blog donde publico mis historias de terror, fantasía y ciencia ficción, pero sobre todo terror porque es lo que mejor se me da, y también me gustaría muchísimo que os suscribierais a mi canal, y que activarais todos los botoncicos necesarios para que os avisen cuando suba nuevo contenido, y me despido ya de vosotros, hasta luego.